¿Cómo me cuelgo en esas cosas? ¿Qué pasó? Una gala, aunque sea, pobre. Una gala a Luciano en el bailando. ¿Te animás? La hacemos a las 5 y media en el horario de Estés al Shop para que no se nos duerma. ¿Sabe bailar? ¿Tira un cuarteto acá? ¿Usted baila? Me muero. Baila, baila, baila. Mi tía se muere. Vamos, nene. ¿Qué dice? ¿Sabe que la tiene clara? Me está marcando el reloj como... Monzón con Tony Mundine. Cuando miró... Que pelea, miró el reloj, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Está tarde? No, para vos. No es tarde. No termina a las 12 el programa. No, pero por ahí quiere bailar, qué sé yo. No, no, yo te digo, es tu casa. Estoy acá, ya está. ¿Querés que baile? No sé si quiere bailar un cuarteto con su mujer. Pero venga con su mujer, un poquito. ¡Lindo, vamos! ¡Vamos, Luciano! A ver. Perdón, perdón. ¿Cómo? ¿Está Ruiz? ¿Está el monstruo de Ruiz en su vida? El monstruo, sí, porque sí es un monstruo. Realmente. ¿Es el mismo Ruiz? Porque vos lo tenés como un grosso. Es el mismo Ruiz de siempre. Yo no le veo nada de monstruo. Está Ruiz. Está Ruiz, como dice. Está Ruiz. ¡Está más viejo! Es lo que tenemos. Tampoco es que... ¡Está Neymar! ¡Está Messi! Está Ruiz. Es el número uno. Pensé que iba a decir, che, ¿está Ruiz? Bueno. ¿Cómo? Que nadie tiene 20 años de suerte. ¡Fenómeno! Muy bien. Tiene razón. Tiene razón, Marcelo. ¿Qué sería? Que algo habrá hecho bien para estar ahí tanto tiempo. Oye, pero son esos fenómenos como Ripoll que nadie entiende por qué y siguen estando acá hace años, ¿entendés? Pero bueno. Señores, va a baiglar. ¿Qué música quiere escuchar? Ruiz le pone cualquiera. El amor clasificado de Rodrigo. ¿Lo tiene amor clasificado de Rodrigo, Ruiz? Mirá que guay. ¿Qué es lo que tengo de Rodrigo? Un minuto, Ruiz, si todavía no empecé. Esperá, Ruiz, no te emociones. No, no, se duerma, no se duerma. Señores, presenta Eximia Perinfarina, que es mucho más que un neumático High Performance. Toda la experiencia italiana es diseño en una línea que combina con fuerte tecnología y la máxima seguridad en el manejo. Por eso, si todos tus camionetas SUV son de alta gama, el neumático es Eximia Perinfarina. Conseguirlo en todos los puntos de venta. Señores, va a bailar, puede ser la pareja del 2017, ¿podemos anunciar? Puede ser, puede ser. Vamos a ver, es como tomarle una prueba. ¿Está bien? Señores, va a bailar el marido y su mujer. Señores, amor clasificado de Rodrigo. A ver, baila, baila, Luz. ¡Ah, bueno! ¡Buenos! ¡El verdadero completo! ¡Un día más que paso yo sin probar aquello que ando buscando! ¡Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cancionado! ¡Ago, tene! ¡Ja, tene! ¡Existe un testo de diarios y revistas! ¡Amanecía en la gota frisa! ¡Y decidí dar a la teledición de hermanos del Carillita! ¡Bravo, tene! ¡Buenos! ¡Muy, buen! ¡Muy linda! Muy bien Tenía razón, Ángel ¿Cómo no lo llamás? ¿Qué le voy a hacer de todo? No te digo decirle algo más Tenía razón, Ángel, que baila muy bien Baila muy bien Que vaya a cocinar algo Si hay algún reemplazo puede venir Yo ya que vino a ver Me lo aprovecho a hacer todo No, aparte él dijo que cuando vos le pidieras Él iba a venir Así que...